Nació en 1972 en una familia de profesores donde se respiraba arte y en la que tempranamente vivió la detención de su padre por la dictadura. De su adolescencia recuerda las protestas, los apagones y las lacrimógenas a la salida de su colegio Los Sagrados Corazones de la Alameda. Y a la hora de las definiciones vocacionales fue clave su hermano mayor, Mario Navarro, quien entró a fines de los 80 a estudiar arte y se perfeccionó en París. Él fue quien le abrió el camino. Dos años después Iván seguiría los mismos pasos matriculándose en arte en la UC. La diferencia es que no fue París, sino Nueva York el destino elegido, no para seguir estudiando, sino para probar su arte. Partió restaurando muebles buscando un espacio para su trabajo en el que no había pinceles, sino electricidad. Sus óleos eran las luces de neón y los espejos sus herramientas para proyectar perspectivas. Pasaron siete años y solo entonces se produjo el punto de inflexión con esta obra, una silla eléctrica fabricada con tubos fluorescentes que trágicamente evocaba la tortura en Chile y la pena capital en Estados Unidos. A partir de ese trabajo pudo dejar de restaurar muebles y dedicarse a su pasión. Las sillas pasaron a ser parte de su catálogo, distintas en diseño, pero iguales en significado. Ya estaba exponiendo en París cuando Chile lo elige como su representante en la Bienal de Venecia 2009, en el primer pabellón propio que tuvo nuestro país. Eligió llevar esta instalación, a la que llamó Los Corredores de la Muerte, que con luces y pasillos oscuros evocan módulos carcelarios. Venecia marca entonces su entrada por la puerta ancha a las principales galerías de Europa. El Museo Guggenheim decide comprar su obra, que en dimensiones distintas evocan abismos, son construcciones de palabras que sumergen e interpretan, y sus diseños pueden estar tanto en un museo como en la casa de un coleccionista. En la evolución de sus propuestas, hoy trabaja en un diseño de enormes dimensiones para una de las nuevas estaciones de metro que se construyen en París. Es así como la vida de Iván Navarro transcurre entre su taller en Brooklyn, París, Santiago y las ciudades donde lo invitan a exponer. Este año, por ejemplo, inaugurará un museo de arte contemporáneo levantado por el chileno Antonio Arevalo en esta torre medieval italiana. Aún no hay fecha para una próxima exposición en Chile. 2015 fue la última vez que lo hizo, en Corpartes. Sus instalaciones son demasiado complejas de montar. Su presencia aquí se da a través de su sello musical Hueso, dedicado a artistas plásticos que quieren ir más allá a través de la música. Toda una apuesta de la que también conversamos a continuación. Iván, muchísimas gracias por darnos este tiempo en este espacio que vienes a Chile. Sabemos que tomas el avión en la noche, así que muchas gracias por el espacio. Estamos aquí en el Museo de Bellas Artes. Bueno, porque vamos a hablar de arte. Aquí no está tu arte, sino que vamos a hablar de lo que ha significado a través de las imágenes que vamos a ver durante el programa. Vamos a mostrar de qué se trata esta disciplina que te ha llevado a ser reconocido mundialmente. Eres uno de los pocos chilenos que ha logrado este reconocimiento internacional. Tú ahora estás en el Guggenheim, tienes exposiciones, tienes exposiciones en distintas capitales del mundo. ¿Cómo definirías tú el momento en que está tu carrera artística hoy? Es bien interesante tratar de responder eso, porque ha llegado un punto en que quizás he tenido tanta visibilidad en distintos puntos acá en Chile internacionalmente, que últimamente he sentido por comentarios, por conversaciones, en que dicen que soy un artista establecido. ¿Ya? ¿Y tú no te sientes así? No, porque eso es una cosa totalmente como esos estándares de decir el artista joven, el artista... Ah, categorizar. Claro, como los rankings. Entonces, es muy interesante darse cuenta que tú pasas una cierta edad, no importa cuándo hayas comenzado a ser artista, pero si pasas una cierta edad ya estás posicionado dentro de una categoría. Claro, y bueno, además el artista siempre está en construcción, ¿no? Sí, dicen que nunca jubila. Bueno, de hecho vamos a hablar de la nueva etapa que estás explorando con Planetario, pero vamos a hablar más adelante de eso. Tú, el 97, partiste a Estados Unidos. De hecho, ya llevas más tiempo viviendo en Estados Unidos de lo que viviste en Chile. Claro. Sin esa decisión, ¿tú crees que podrías haber dado el salto y estar donde estás hoy? Yo creo que no, yo creo que no, porque realmente tiene que ver con una situación, digamos, de ir a buscar trabajo, se podría decir, ¿ya? Porque obviamente acá en Chile la circulación y el movimiento de todo lo que significa el mundo del arte es mucho menor, ¿ya? Entonces, acá yo sé que acá hay artistas geniales que están al nivel de los mayores artistas reconocidos del mundo, pero por la situación geográfica han estado obligados a hacer otras cosas, porque no les permite mover su trabajo de la misma forma que se mueve, digamos, como lo he estado moviendo yo al vivir en Nueva York. Que en Nueva York, además, uno puede pensar que la competencia es tan grande, o sea, que uno puede, que es más difícil todavía. Yo diría que acá es más difícil, sí, porque aunque en países más grandes, con mayor circulación, la competencia es grande, también hay mucha más demanda. Claro. Entonces, hay otro tipo de oportunidades y también hay mucho movimiento local, escena local. Por ejemplo, la escena local en Nueva York. Yo hago parte de eso. Claro. Me siento que hago parte. Entonces, muchas veces estoy en exposiciones en que los presupuestos son también mínimos, igual como en una exposición acá en Santiago. Pero la diferencia está en que ahí hay mayor exposición, entonces la resonancia es mayor. Es distinta. Ahora, me llamó la atención, estudiando tu biografía, que tú dijeras que eras malo para el dibujo, pero estudiaste arte en la católica y en el campo de lo contador. ¿Cuándo descubriste en la luz, en la electricidad, en el neón, que esas iban a ser tus materias primas? Bueno, fue justamente aprendiendo a dibujar que yo descubrí esas cosas porque cuando aprendes a dibujar te das cuenta que la idea del dibujo no necesariamente tiene que ser algo en que tú sepas dibujar un desnudo o una naturaleza muerta, sino que lo interesante del dibujo que te enseña a pensar y te enseña, esto es súper metafísico lo que te voy a decir, pero puedes aprender a verlas a través de las cosas, porque entiendes que las cosas tienen una estructura y empiezas a dibujar solamente la estructura de las cosas. Entonces, prácticamente si yo te estoy mirando ahora, yo te puedo dibujar a ti, pero también puedo dibujar el foco de luz que está detrás de ti porque entiendo la estructura de ese elemento, ¿ya? Entonces, eso te empieza a dar una idea de que dibujar es una forma de pensar, ¿ya? ¿Y los materiales? Entonces, ahí es cuando uno decide si aplica eso a ciertos materiales y si tiene que ver con el contenido que uno está tratando de transmitir, ¿ya? Entonces, ahí fue cuando yo descubrí que los sistemas de energía eléctrica o el plano eléctrico de un recinto, de una sala de exhibición, obviamente al ser un dibujo, hace parte de todo un sistema de pensamiento de una estructura que uno no ve, quizás es una estructura invisible. Y eso tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con política. ¿Y la luz lo hace visible? La luz lo hace visible, de todas maneras. ¿Y trabajar con esos materiales cuán difícil es? Porque tú pintas con neón, ese es tu óleo. Mira, yo creo que lo más difícil es tener buenas ideas, ¿ya? Bueno, luego aplicar esa idea, bueno, hay que tener un cierto conocimiento de la técnica que uno puede aprender, o sea, el arte yo creo que todo el mundo lo puede aprender porque se puede aplicar de distintas formas, no necesariamente la idea de pintar bien o dibujar bien, como dijiste. ¿Y eso lo aprendiste acá en Chile o ya estando en Estados Unidos? Acá en Chile, definitivamente. ¿Alfredo ya fue un referente en algún momento? Posteriormente, yo creo que, digamos que hoy día somos amigos, conversamos. Ya, pero tú no lo seguiste a él, digamos. No, porque él no vivía acá en Chile, entonces no teníamos... A pesar que lo conocí al final, digamos, unos meses antes de mudarme a Nueva York, pero durante el tiempo que yo crecí acá en Chile, no, porque él no vivía acá y también era complicado que él viniera a hacer exposiciones. Ahora, tú siempre dices que la luz y la electricidad entran a tu obra desde también un sentido político, porque durante tu desarrollo y crecimiento aquí en Chile era la dictadura y la luz era un mecanismo también de control, de protesta y has traspasado eso a tus obras. Eso está muy presente en toda la obra, ya sea como presencia, ausencia, como tortura. ¿Cómo se ha entendido eso afuera? Yo creo que se entiende, se entiende porque hay como un contenido, que es la idea de vigilancia, que se puede hacer bien patente en el trabajo. Y yo creo que también hay una historia como de artistas que han trabajado con esa idea. Ahora que yo la represente ocupando luz, trabajando con arquitectura, con diseño, yo creo que eso es lo que ha llamado más la atención. Tu silla eléctrica y las sillas eléctricas son sillas de diseño, pero que tienen una trampa, porque son, en Estados Unidos me imagino que es la silla eléctrica donde se ejecutan a los condenados a muerte y acá teníamos la parrilla, la tortura. Bueno, si... Pero son sillas de diseño, hay una trampa ahí. Claro, porque si tú piensas, por ejemplo, la historia de la silla eléctrica, es la historia de la modernidad. Es que es el uso de tecnología para mejorar tu estilo de vida. Y, irónicamente, eso fue la silla eléctrica. Ocupar la técnica de la electricidad para ejecutar gente que le hacía mal al mundo. O sea, mejorar el estilo de vida de la sociedad, de alguna forma. Y la silla fue inventada por Edison al final del siglo XIX. Y esa, para mí, es el primer diseño de mueble moderno. O sea, si lo entendemos como toda la ideología de modernista que significa el uso de la tecnología. Y de ahí es que yo, entendiendo eso, me traspasé a muebles clásicos de la modernidad europea, de diseño. Y ahí es cuando hice dos versiones que ocupan dos sillas clásicas de la historia del arte moderno. ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, la primera fue de Gerrit Rydveld, que es un artista holandés. Es una silla del año 1918. Y la segunda se llama Vasili, Silla Vasili, de Marcel Breuer. Y esa silla originalmente es del año 1926, si no me equivoco. Iván, hablemos de tu época de crecimiento en Chile, que marca también esta obra. Ahora, tú creciste en una familia de clase media, tus papás son profesores, estudiaste en los Sagrados Corazones de la Alameda. En épocas de protesta, ¿tú ibas a las protestas? ¿Eras de los que salías a marchar o no? O sea, yo ni siquiera tenía que ir porque yo estaba ahí. Entonces, salía del colegio a las dos de la tarde y lo clásico era que los jueves eran las protestas. Entonces, uno salía del colegio y el guanaco estaba allá afuera. Entonces, o te dejaban salir o había que esperar que pasara el guanaco y poder salir. Pero si te dejaban salir, el guanaco estaba a dos cuadras. Entonces, había que salir corriendo. Era parte de la vía, de cómo uno creció. Exactamente. ¿Cómo mezclado estaban el arte y la política en esa época en tu familia? Porque tu papá fue compañero de Víctor Jara en la Universidad de Santiago. Tu papá trabajaba en la Universidad Técnica. En ese tiempo, sí. ¿Cómo se mezclaban y qué significación tenía la política en tu familia? Mira, justamente hablando de eso, yo traje aquí un documento. Ahí lo podemos mostrar después. ¿Por la vía siempre? Por la vía siempre. Que cuando mi padre trabajaba en la Universidad Técnica, él era vicerector de un departamento que se llamaba de Extensión y Comunicación. En ese departamento se dedicaban a hacer todas las actividades artísticas y de comunicación, obviamente, de la universidad. En la universidad y hacia todas las sedes de la universidad. Víctor Jara también trabajaba ahí. Entonces, digamos que Víctor Jara, obviamente, es más enfocado en la parte de actuación, música. Y mi padre estaba más metido en la parte de comunicación visual. Algo muy importante, lo voy a hacer muy breve, para el 11 de septiembre, se estaba preparando una visita de Allende a la universidad, donde él iba a llamar a todo Chile a un plebiscito, para si el país lo quería o no, que siguiera en el poder, por la crisis que estaba viviendo el país en ese momento. Entonces, se estaba preparando un gran festival. Víctor Jara iba a cantar, el grupo de artistas gráficos estaba diseñando esto, que lo podemos ir viendo después de a poco, que eran estos paneles donde se retrataban los peligros de una posible guerra civil en Chile. Y estos paneles eran aproximadamente como de tres metros de alto y estaban instalados en todo el frontis de la Casa Central de la Universidad Técnica. Estaba prácticamente todo listo el día 10 de septiembre y el 11, llegan los milicos en la mañana, y como sabían que estaba toda la izquierda reunida en la Universidad Técnica para esta gran celebración, los detuvieron a todos. ¿Y a tu papá? Y a mi papá también. ¿Tu papá salió a cuánto tiempo? Él salió de ahí como a los dos días se escondieron con amigos y tuvo la suerte de que un amigo que estaba supuestamente en una misión internacional grabando, se acordó y le dijo, creo que al mismo Contreras fue al que le dijo, o a otro milico como de los peores, le dijo, yo estoy en una misión internacional filmando este evento, yo no tengo nada que ver con Chile, ya ando con mi grupo de trabajo. Dígame quiénes son los que andan con ustedes. Y esta persona se trató de acordar de todas las personas que pudo. Y todas esas personas pudieron salir de la universidad. Y los que no salieron de la universidad, al Estadio Chile. Donde asesinan. Y ahí se va Víctor Jara. Claro. Bueno, está muy presente entonces. Ahora después de eso, lamentablemente, mi padre igual lo tomaron preso y estuvo preso en el Estadio Nacional como seis meses. Se salvó del Estadio Chile. Pero se salvó del Estadio Chile. Y bueno, digamos que la relación entre la política y el arte en mi casa siempre fue muy intensa. Y arraiga. Muy importante, ¿ya? Siempre había esa relación. Siempre hubo de parte de mi madre y de mi padre un incentivo muy grande por desarrollar lo artístico. Y la música también y todo lo que tuviera relación con ser artista, como crecer como artista y como intelectual. Iván, nos toca hacer una pausa aquí en el CNN íntimo, pero al regreso vamos a hablar de tu vida en Nueva York, de cómo te fuiste y cómo se desarrolla y cómo nace el Iván Navarro que conocemos hoy. Así que al regreso de la pausa estamos nuevamente con ustedes. Ya estamos de regreso desde el Museo de Bellas Artes junto a Iván Navarro. Iván, vamos a hablar de cómo te desarrollaste ya tú como artista. Un niño al que cada Navidad le regalaban un Lego distinto, ¿no es cierto? Se llamaba Rasti. Rasti. Que era la versión más barata del Lego. Ya, pero todos los años era un poquito mejor. Sí, un poquito más grande. Un poquito más grande. Sí. Y tu hermano estudió también arte y de alguna manera fue el camino a seguir. Tú lo visitaste una vez, la primera vez que tú saliste de Chile fuiste a Francia y lo visitaste allá. ¿Qué efecto produjo en ti ese viaje? Bueno, un efecto totalmente increíble que hasta hoy día resuena en mí y prácticamente me formó como persona y como artista también, como profesional. ¿Qué viste allá y que encontraste que eso era? Es que fue todo un montón de coincidencias. Porque primero lo interesante es que yo pude salir de Chile por primera vez a los 22 años. Obviamente durante la dictadura nadie salía, no había dinero para salir, ¿cierto? Entonces mi padre, por haber sido víctima de la dictadura, recibe un dinero de reparación. Y él me dice a mí, y mi hermano ya estaba con esta beca en Francia, entonces me dice a mí, mira, recibí esta plata, ándate a ver a tu hermano. Aquí está el pasaje y yo creo que te puedo dar plata, no sé, te puedes quedar cuatro meses, no sé, lo que tu hermano te aguante, ¿cierto? Entonces ya, fui, era como, yo creo que eran las vacaciones de verano acá. Y mi hermano me recibió, estuve con él, él estaba en una residencia de artistas, tenía espacio para una cama para mí. Y comenzamos a viajar, a salir, a dar vuelta a Europa y a conocer París. Entonces, él me lleva a ver una exposición en París, a una galería, y me dice aquí, vamos a ver esta exposición, que hay un artista venezolano, que está muy buena, un artista que se llama Meyer Weissmann, a esta galería que se llama Templón. Entonces, el año 93, creo. La exposición, la mejor exposición que he visto en mucho tiempo, hasta ahora, resulta que años más tarde y hasta ahora, Templón es mi galería, más importante. Y eso es totalmente una coincidencia. Y solo porque cuando yo conocí, cuando Templón se interesó en mi trabajo, yo tenía esa referencia. Y yo dije, por supuesto, quiero trabajar con esta galería. Increíble. Sí. Ahora, tú ahí me imagino que dijiste, hay que salir de Chile. ¿Y cuándo pensaste en Nueva York? Bueno, más tarde, digamos, durante la Escuela de Arte, tuve un amigo que él siempre tenía eso en la cabeza. Hay que irse a Nueva York. Él decía, yo me voy a ir a estudiar a Nueva York, voy a hacer tres años acá y me voy. Y él siempre hablaba, hablaba, lo repetía. Y hasta que, bueno, se fue y después me dijo, ¿por qué no me vienes a ver? ¿Te puedes quedar en mi casa? Me dijo, hasta tres meses dejo que te quede en mi casa. Entonces yo fui y lo que ocurrió es que al mes conseguí un trabajo. Yo totalmente no planificado. Yo tenía 24 años. Recién había terminado acá de estudiar y entonces encontré este trabajo que era restaurar antigüedades. Y como a mí siempre me interesaron las manualidades, el aprender, dibujar, pintar, pero cosas así bien como puntuales, ¿no? Nunca un cuadro ni lo que te decía antes. Entonces restaurar muebles para mí era súper interesante porque combinaba un poco de carpintería, un poco de pintura, un poco de dibujo. Y ahí me quedé, como siete años. Entonces nunca más. En el fondo encontré ese trabajo y eso me dio el sustento para quedarme en Nueva York. ¿Tú ibas a vivir el sueño americano, no? Un poco. No, yo no sabía qué iba a vivir. Yo fui y lo comencé a vivir sin darme cuenta. Comenzaste a vivir el sueño americano. En esa época tú te casaste súper joven. Sí. Con una escritora, María José Viera Gallo. ¿Cómo fue esa etapa partiendo casados? Me imagino que no era mucho lo que ganaban. No, no ganábamos nada. Yo incluso me acuerdo que una vez teníamos cero plata y tuvimos que vender unas carteras que me regalaron a mí. Yo tenía como 20 carteras que alguien me había regalado y las vendimos así afuera de la casa como para ganar algo de plata. No, estábamos súper quebrados, no teníamos nada y yo todavía no comenzaba a vivir de mi trabajo. ¿Cuándo, qué hito marcó tú despegué como artista? Porque en estos siete años de restaurador también habrás conocido y te habrás relacionado con gente que sí estaba en lo que tú querías hacer. ¿Cuándo fue tu despegue? Cuando hablábamos sobre la silla eléctrica, la primera obra que yo hice en relación a esa obra, que fue algo totalmente impensable, que mi despegue como artista y donde empecé a llamar la atención era una obra que hablaba de la pena de muerte, ¿cierto? en Estados Unidos. O sea, totalmente radical como para decir que una obra así se transformó en tu salto comercial, ¿cierto? Exactamente. Y eso fue en el año 2001. Y ahí yo después de eso comencé a tener atención de la prensa, invitaciones, exposiciones y comenzar a trabajar con una galería que me empezó a apoyar. ¿Y ahí pudiste comenzar a vivir del arte? Sí, ahí pude comenzar, sí. Y ahí lo primero que hice cuando gané dinero fue pagar mi cuenta en la tarjeta de crédito. Y poder tener un estudio, ¿no? Y poder arrendar un taller, sí. Y bueno, comenzar a trabajar y a ocupar mi tiempo en pensar en arte y en pensar en obra y comenzar un proceso, ¿no? Que eso es lo más complicado. Ahora, tú empezaste a hacer un arte bien contestatario, hiciste una muestra acá en Matucana 100 que se llamaba Los Corredores de la Muerte, ¿no? No, no, no. Se llamaba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los Corredores de la Muerte vienen después. Sí. Y esa obra también marcó tu presencia, por lo menos aquí en Chile. Ahí te hiciste conocido. Sí. Luego viene la Bienal de Venecia, que eso es en el 2009, que Chile te elige como su representante para... de hecho, para llevar el nombre de Chile en el primer pabellón que tuvo Chile en una Bienal. Claro. Y eso fue el año 2009 en Venecia. ¿Y eso marca tu entrada a Europa? No, no digamos que marca la entrada, porque como te decía sobre la Galería Templón, yo comencé a trabajar con esta galería en el año 2005 y digamos que ellos fueron los que hicieron mi introducción en Europa, ¿ya? De una forma bien fuerte y bien activa. Pero con la Bienal de Venecia, donde ellos apoyaron el proyecto, o sea, fue como una especie de empresa privada o pública con Chile, en que la galería apoyó gran parte del proyecto. Ellos ahí sí que me ayudaron a hacer esta presencia mucho más fuerte en Europa. Bueno, ahí en Venecia fue el corredor de la muerte. Ahí se presentó esa obra, sí. La instalación se llamaba Umbral. Bueno, y como son las coincidencias también que estoy viendo en tu vida, Francia fue el primer país que visitaste, en Francia, empiezas a exponer en esta galería y después tu segunda señora nació en Francia. O sea, la conexión ha sido constante. Y ahora estás haciendo una obra monumental para una estación de metro en Francia, que eso es sacar el arte a la calle. ¿En qué estás trabajando? Porque eso se va a inaugurar el 2026, 25. Eso a mí me permitió abrir como una nueva, digamos, un nuevo mundo de contenido en mi trabajo y que tiene que ver con la forma en que uno nombra ciertas cosas. Y en este caso es el nombre que históricamente se le dan a los objetos, no sé, a los planetas, a las estrellas que están en el universo. Entonces, como la humanidad históricamente le aplica nombres a estas cosas, trata de ser dueño, adueñarse, apropiarse de estas cosas que existen fuera del control. Y eso obviamente tiene que ver con la historia, o sea, con las cosas que yo históricamente siempre he trabajado, que es la idea del control, ¿cierto? Y la vigilancia. Entonces, como nosotros, estando aún teniendo estas cosas totalmente fuera de nuestro alcance, aún las tratamos de controlar. Y eso es lo que estás trabajando para el metro en París. Exactamente. Yo comencé a investigar una lista, que otras veces ya he trabajado con listas de nombres, listas de muertos, ¿cierto? Entonces, esta lista es nombres de estrellas que se han descubierto sin instrumento, desde el origen, o sea, desde que se comenzaron... A mirar el cielo. A mirar el cielo y se le comenzó a dar nombre a las estrellas, a las constelaciones, a los planetas. Entonces, en París se están construyendo dos líneas nuevas de metro, lo que significa alrededor de 60 nuevas estaciones de metro. Y el proyecto consiste en que... Es bien interesante porque el proyecto consiste en que la idea es unir los barrios que no están conectados por red de metro. O sea, es como decir, unir Pudahuel con Puente Alto. Entonces, si la gente no tiene que venir a Santiago para llegar desde Pudahuel a Santiago, a Puente Alto, sino que puede ir directamente, se salta el centro. Lo que es algo muy importante para todas las poblaciones marginales, ¿cierto? Entonces, la idea es que dentro de esta estación de metro en la que yo estoy trabajando, que fui invitado por un director artístico que está contratado para invitar a todos los artistas y colaborar con los arquitectos de cada una de las estaciones de metro, porque cada estación de metro tiene un arquitecto, no es un arquitecto para todos. Ahí yo estoy trabajando con este proyecto porque es un edificio que tiene alrededor de nueve pisos, pero están todos bajo tierra. Y en el último piso donde yo trabajo, ahí no llega luz, porque el edificio está pensado en que es como un gran... Míker. Sí, pero es como, imagínate, el Museo Guggenheim, un caracol, ¿cierto? Pero bajo tierra. Todo el espiral bajo tierra. Y el último piso donde yo voy a trabajar no llega la luz del sol, ¿ya? Porque es como acá en el Museo de Bellas Artes. Tiene una gran cúpula de vidrio y el sol ocupa todo el espacio. No hay un cúpulo, pero no llega algo. Claro, entonces, donde yo voy a trabajar no llega la luz y ahí la idea es hacer esta conexión entre la idea de alcanzar el cielo. Y por eso estoy trabajando con los nombres de las estrellas. Ahora, tu relación con Europa no es solamente con Francia. Italia ha sido importante por la Vierna. La has hecho otros proyectos y ahora viajas a la inauguración de un museo de arte contemporáneo de Antonio Aregalo, que es chileno, y que va a abrir en un pueblo que se llama Sipitano, cerca de Viterbo. ¿Qué es lo que vas a presentar ahí? ¿Y qué significa? ¿Por qué quisiste ir a esta inauguración? Bueno, con Antonio tenemos una larga historia de colaboración. Antonio me ha apoyado mucho desde tempranamente en mi trabajo. De hecho, una de las primeras obras que él llevó a Italia fue esta silla eléctrica con la que yo me hice conocido en Nueva York. Y ahora él me invitó a inaugurar este proyecto que él está llevando, que es un museo dentro de una torre, que todo hace sentido de una forma muy interesante, porque es una torre de vigilancia, de medieval. Entonces, la torre desde donde se cuidaba, se vigilaba esta ciudad, este pueblito. Entonces, a mí eso de partida me interesó mucho. Y la construcción de la torre, que es una torre de ladrillo. Entonces, con Antonio pensamos que una obra adecuada es una obra que yo he hecho, que viene de una serie de pozos o fosas. Digamos, fosas, está inspirado en las fosas donde se encontraban o se encuentran aún, ¿cierto? Restos humanos, especialmente después de dictaduras, como la de acá de Chile o en España, por ejemplo. O las catacumbas en Roma, ¿cierto? Entonces, en esa fosa va a estar escrita la palabra echidio, que significa masacre. Y eso de una forma bien no literal, obviamente tiene que ver con situaciones de encontrar restos humanos después de masacres que han sido escondidos bajo tierra. Entonces, la idea de esta obra es tratar de encontrar algo. Y que está tan vigente también hoy, con todo lo que está pasando en Ucrania, y que ha sido, bueno, un constante parece, de la humanidad. Claro. Y ahí vas a llevar entonces esta obra. Iván, ¿quiénes compran tus obras? Todo el mundo. Y que tengan plata, porque ahora valen muchos miles de dólares. Pero es que yo también hago de todo. O sea, no digamos que hago de todo, pero entiendo que el arte está totalmente fuera de control y puede tener precios totalmente fuera del alcance de mucha gente. Pero yo también me dedico a hacer obras que pueden estar al alcance de otras personas. Y eso a mí me interesa mucho, poder distribuir el arte a la mayor cantidad de gente. Bueno, siempre estás viniendo a Chile. Vamos a hablar de Chile en el siguiente bloque, porque tú, como decíamos, ya llevas mucho más tiempo fuera que acá. Y eso te convierte también en un observador privilegiado de los procesos que estamos viviendo. Así que al regreso de la pausa, vamos a hablar de cómo ves Chile y también de tu proyecto musical, porque Iván también ha incursionado con un sello discográfico. Así que al regreso se los vamos a contar. ¡Gracias! Estamos de regreso en este último segmento junto a Iván Navarro. Iván, ¿cómo ves Chile desde fuera? Sobre todo la última evolución que ha tenido el país desde el estallido social, que estabas acá tú cuando fue el estallido social y que después pasó por pandemia, primera convención constitucional. Y estamos ahora en otro momento en que la derecha ha sacado el 62%, considerando la derecha tradicional, la derecha más conservadora y la derecha populista. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te lo explicas? O sea, no tengo un análisis sociológico porque yo me dedico al arte, pero desde mi humilde visión, yo veo que se repite, es un patrón que se repite en varios países. Leí que España ganó la derecha ahora hace dos días, ¿cierto? Brasil, estoy muy conectado a Brasil por mi mujer, porque ella vivió en Brasil, entonces vamos mucho a Brasil, entonces vivimos todo el tiempo de Bolsonaro. ¿Trump? Y Trump, bueno, a eso venía. Y ahora viene el de Santi, que es el continuador de Trump, que al parecer puede tener mucho poder también. Entonces, a lo que quiero llegar es que no digamos que Chile está viviendo un momento, una burbuja, ¿ya? Sino que realmente es un efecto internacional que se está viviendo, que para mí, de verdad, que yo creo que tiene que ver con una cosa de educación, con que las personas se han olvidado de educar a los niños, de educar a la población, la política siempre ha estado más preocupada de cómo ganar la próxima elección, de llegar a los sectores más pobres o a los sectores más olvidados o a los sectores menos educados. Y por esa misma razón, yo creo que el poder de la derecha, especialmente derecha populista y radical, tiene que ver con que se le ofrece soluciones a corto plazo, en que la izquierda, yo por venir de una familia de izquierda, siempre he entendido que la educación te da una visión a largo plazo de poder desarrollarte como persona y entender que es un proceso lento y además colectivo. Y eso es justamente lo que veo que la derecha que está tomando el poder del mundo no ofrece. Y las personas van tomando lo que les van ofreciendo. Entonces, si no tiene una educación real, profunda, obviamente prefiere ir al mall que a leer un libro a la biblioteca o una exposición al museo. Claramente. Y bueno. Ahora, tú a los artistas chilenos, también extranjeros, te has querido relacionar de otra forma que es la música. Y creaste un sello que se llama Hueso. ¿Qué hace un artista visual con un sello discográfico, Iván? Bueno, los artistas siempre se han nutrido de la música, ¿ya? Y se han inspirado. Y yo siempre he crecido en ese entorno desde niño. Nosotros escuchábamos música a Canto Nuevo, ¿cierto? Víctor Jala, Quilapayún, Violeta Parra. Esa era nuestra... Silvio Rodríguez. Esa era nuestra música de niño, ¿ya? Y de hecho, mi familia siempre decía no le cuentes a nadie la música que escuchamos porque uno nunca sabe si hay un soplón cerca. Entonces, siempre fue un secreto muy bien guardado. Y también preciado ponerle mucha atención a la música, y a la música de protesta. En un momento, yo me di cuenta que ya se hacía muy difícil hacer arte acá en Chile. Venir acá y hacer arte. Y además, también me di cuenta que era prácticamente una imposición de tratar de hacer proyectos artísticos acá con el modelo de Nueva York o con el modelo de Europa. Yo decía, Chile no tiene la infraestructura para soportar una exposición que necesita seguro o que necesita una sala de tal condición. Chile no es un país, para mí, no es un país que tenga integrada la tradición, digamos, europea o norteamericana del arte contemporáneo. No así Argentina o Brasil, en que ellos realmente la asumieron, o la hicieron parte, se colonizaron, digamos, o México. Entonces, yo creo que Chile nunca ha tenido la posibilidad y la infraestructura para poder adquirir ese modelo. Por lo tanto, si te pones a pensar, ¿qué es lo más fuerte acá? Son los escritores, son los poetas y son los músicos. Porque los medios para producir ese arte son mínimos, son súper precarios. Entonces, ahí es cuando yo dije, para mí, hacer arte en Chile y colaborar con otros artistas es crear, no ir al modelo de arte contemporáneo tradicional, sino que trabajar con música. Y lo interesante es que muchos artistas visuales hacen algún tipo de música, desarrollan algún tipo de trabajo con sonido. Entonces, eso es lo que yo comencé a trabajar con los artistas y a colaborar. ¿A grabarles sus propios? A grabar sus propios sonidos. Por ejemplo, yo hice un disco de Raúl Zurita, en que yo le grabé un recital y después lo transformamos en un disco. Otros artistas con los que he trabajado hacen música, pero no es música, no es pop, no es música para un recital, es música experimental. y acá va la última es un disco con Cecilia Vicuña. Exactamente, porque, por ejemplo, Cecilia que vive en Nueva York, o sea, somos colegas de Nueva York, ella también ha desarrollado desde hace mucho tiempo un cuerpo de trabajo musical y que solamente se puede distribuir a través de grabaciones, de disco, de CD, hace un tiempo, ¿cierto? Pero tú tienes un vinilo. Exacto, entonces, por ejemplo, este es la última producción que hice como sello, en que son unas grabaciones que tenía Cecilia con otro músico que se llama Ricardo Gallo, un pianista, en que ellos hicieron estas grabaciones hace aproximadamente cuatro años y me las mostraron y dijimos, de todas maneras, y yo dije, bueno, esto me interesa mucho, es muy interesante, tiene mucho que ver con lo que a mí me interesa colaborar con artistas y de esta forma, que es lo importante del sello, es que tú puedes llevar arte contemporáneo, o sea, a lugares donde nunca ha llegado antes, o sea, yo esto lo entrego en una disquería, por ejemplo, y vale 20 mil pesos y es el trabajo de una artista contemporánea que en este momento está mostrando en el Museo de Bellas Artes y que tiene una exposición mundial, entonces, de esta forma es lo que yo quería decir antes, que se pueden encontrar fórmulas para llegar a la gente, al resto de la gente que no va a los museos. Me imagino que esto no te renta un ingreso muy grande, ¿no? No, pero digamos que si lo haces de una forma ordenada, puedes pagar los gastos y se transforma en un proyecto, para mí es un proyecto artístico, ¿cierto? Es una más, por ejemplo, para mí hacer una escultura es lo mismo que hacer un disco. Iván, ahora estás también volcándote a mirar el cielo y tu nueva obra se aglutina en esto que se llama en exposición, planetario, y que volviste a pintar. ¿De qué se trata este planetario y por qué miraste al cielo? ¿Cuál fue la conexión? ¿Qué pasó? Porque eso es de ahora último, casi después de la pandemia, yo diría que fue durante la pandemia, fue un efecto pandemia, sí, porque yo comencé a hacer estos pequeños primeros experimentos con pintura justo antes de la pandemia y fue una situación, otra coincidencia en que yo comencé esta serie justo antes de la pandemia y vendí una serie de obras que no estaban terminadas y son unas obras que se hacían por un proceso mecánico computacional de hacer unos hoyitos en un sobrespejo. Llega la pandemia y los tuve que hacer yo a mano porque la gente no estaba trabajando. Entonces, yo sin querer volví a trabajar con las manos. igual de la misma forma que trabajaba antes de irme a Nueva York o cuando aprendí a trabajar en restauración de muebles. Entonces, comencé a experimentar con pintura y solamente por la necesidad de que no había otra forma de trabajar porque estuve aislado. Y sale esta obra que es maravillosa. Y ahora... Que ha sido bien recibida, me imagino. Sí, ha sido bien recibida y además me ha hecho desarrollar una parte que la tenía como media dormida, que era el trabajo manual y que a mí me gusta, me interesa mucho desarrollar. Ahora vuelves a Nueva York, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu hija que es adolescente, 16 años y otros tres hijos más? Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Cuándo vas a volver a exponer aquí en Chile, Iván? Porque la última exposición grande fue la de Corpartes que fue en 2015. Exacto. No hay ningún plan. No hay plan. Nada, nada, sí. Así que atentos a... Ojalá, ojalá aparezca alguna invitación interesante o alguna colaboración o algún proyecto en que se pueda desarrollar y que se pueda hacer de la mejor forma posible. Porque tú has venido pero ha sido digamos en formatos más pequeños. Sí, pero siempre son cosas como que han sido fáciles de producir acá o muy fáciles de transportar. Pero honestamente yo le he puesto más importancia a trabajar con el sello acá y meter cosas dentro de lugares que regularmente no llega al arte. Y eso ha sido muy gratificante. Bien, Iván Navarro, muchísimas gracias por darnos este tiempo en esta agenda apretada de este viaje. Que te vaya muy bien y esperamos entonces tener noticias más de música y también de una pronta exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre los dejamos invitados a que nos vuelvan a acompañar en siete días más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!